Este es mi otro equipo, el láser SmartSight. El láser SmartSight es un láser de CO2 que tiene las posibilidades de tener CO2 fraccionado y también CO2 continuo. La ventaja de este equipo en comparación a otros realmente es sorprendente y contundente. Creo que es el mejor equipo que hay en el mundo de láser de CO2. Lo puedo decir y afirmar. ¿Por qué? Porque es el único que tiene modalidades de pulso. Es el único que puedo dosificar la energía que voy a colocar en un tejido sin lesionarlo. Puedo trabajar pacientes morenas, pacientes de fototipos altos sin ningún riesgo de hiperpigmentación. Esta es una de las maravillosas creaciones de EDECA y estoy agradecida a EDECA por todo el apoyo que tenemos tanto académicamente como profesionalmente para el desarrollo de nuestra profesión. Muchas gracias EDECA por estos desarrollos tan importantes para la medicina. Dentro de la experiencia con el láser SmartSight encontramos que para por ejemplo cicatrices de acné es mucho más efectivo que otros tipos de láser. ¿Por qué? Por las modalidades de pulso. Con estas modalidades de pulso nosotros podemos profundizar un poco más en esas cicatrices, hacer una remodelación mucho mejor y con mucho menos sesiones que con los otros láseres convencionales. Esta es una paciente a la cual yo le había hecho primero un láser de Erbion para sus cicatrices con los cuales no había obtenido un buen resultado. Con una sola sesión de láser de CO2 nosotros pudimos obtener un magnífico resultado a los 45 días. Este es uno de nuestros resultados exitosos con el láser SmartSight. Este es su resultado, su apariencia global. Aquí tenemos otro paciente con cicatrices de acné hiperpigmentación postinflamatoria con la cual también obtuvimos unos grandes resultados. Pacientes con cicatrices de acné severas, atróficas que tenemos buenos resultados. Pacientes para rejuvenecimiento facial también cambió drásticamente tanto los resultados como el pos inmediato de las pacientes. El pos inmediato de nuestros pacientes ha cambiado radicalmente desde que uso este láser. La recuperación es más rápida, hay menos rojo y los resultados se notan en poco tiempo. Este es uno de nuestros casos exitosos, una de mis pacientes más antiguas que tuvo un excelente resultado en su rejuvenecimiento facial con nuestro láser SmartSight Dock y sus modalidades de pulso. Otros rejuvenecimientos, una pacientes más jóvenes y también tratamientos combinados con la luz pulsada y láser de ceboz fraccionada. También tenemos cicatrices, cicatrices de acné, estrías, con las cuales obtenemos muy buenos resultados.